Yo no quería hacer este video No, mentira, sí quería ¿A poco? ¿Qué buena intro? Chicos, para hacer este video voy a regresar a 2016 Voy a hacer un video cada vez que Ari Gameplays respire Papá oso necesita su mie... ¡Dios! Menos 2.500 dólares ¡Huevón! ¿Qué haces con esa plata? A ver, ¿salgo yo? ¿Salgo yo? Ah... No, no salgo yo, huevón ¡Hasta sale en Outer Play, huevón! ¿Cómo no salgo yo? Nah, le hice un mal amigo Es mi amigo, no me puso No me importa Me convierto en un edgy y voy a utilizar bien el algoritmo de YouTube Así es, quizás el Comanche no fue el mejor stream Nah, para mí Comanche sigue siendo un pendejo O sea, aunque sea la puta cabra, entre comillas Para mí sigue igual de... igual de pendejo Mi opinión no cambia, o sea... A lo mucho se adapta Pero como yo no la puedo invitar a jugar Fortnite conmigo Vamos a tener que hablar sobre la chica gamer que más convenga Estoy llegando a la polémica full modo papu Nah, durísimo No la presento porque todos sabemos quién es Todos conocemos a las chichistrimas ¡Naaaah! ... que son populares por jugar al... ¿Monetizó? Bueno ... los jugos de manera muy profesional Sí, así es, estoy hablando de las chicas que ganaron mundiales de LOL mientras movían el... Soy yo, soy yo La caída La caída Una y otra vez del mismo tema Y como que ya... Wenteca... Wentecaes y se te ve el culo La caída Me cansé de escuchar siempre la misma historia Que si Ari Gameplay será mala Que si Windy Gear que era buena De que después hicieron un... Ay, ¿quién para? ¿quién para? ¿Quién para? Pido hacer azúcar Gameplay será mala Que si Windy Gear que era buena De que después hicieron un podcast De que después Juan Guarnizo se abrió el hoyo ¡Ey! Pues pon el hierro para que se te cocine Ya lo estoy cocinando Soy el cook ¡Oh, my God! ¡Gelna! ¡El cook! ¡El cocinero, pendejo! Bueno, que sus amigos se rían ya es como... ¡Gelna! Hasta sus amigos saben Imagina que tú... Que te hayan sido infiel Y que tus amigos se rían O sea, tienes al dead al frente, huevón O sea, tienes al vendedor de tomates riéndose de ti, huevón ¡Ejos idiota! Les voy a contar la razón De por qué existen tantos videos Sobre estos personajes Básicamente esto se debe a que son polémicas Muy sencillas de abarcar Tú te rías de mí, mamón ¿Qué? En fin, sigamos hablando de los streamers No sé por qué Pero esto me recuerda Esto parece... Este se parece a Coscu Pero... Pero negro, huevón Este formato Hace unos años atrás Se decía que las streamers Que utilizaban Scott Eran unas... ¡Eh! Actualmente yo ya no te compraría eso Porque... Justo lo lanzó GIA, eh El cerdo machista Ya, baneenlo Realmente creo que tener Scott Es lo más tranquilo de Twitch últimamente ¿Qué? So, please, please, please Scott es lo más tranquilo de Twitch últimamente Creo que literalmente utilizar Scott Es comparable a ser una monja Porque, bueno Tenemos que darle mérito a estas chicas A la verga ¿Por qué... ¿Por qué veía a streamers mujeres Moviendo el culo? Van y seguro se cansa mucho Por estar parada moviendo el culo Durante horas Soy un poco gay Pero bueno Quiero aclarar de que este video No es un video de hate Sino que voy a jugar a ser abogado del diablo Así es Voy a hablar sobre el caso de Ari Gameplays De la manera más objetiva que pueda Así que sí No tienen nada de qué preocuparse Mientras que ahí en los streams Se crea una e-girl Que es la popular del salón Yo en mis directos Soy un moreno mamado Que... ¡Eh! ¡Eso es mi gran corazón! ¡Delly! Estas streamers mostrarán la desnudez de su cuerpo Y yo la desnudez de mi alma Oh Estoy evolucionando Llevo sin chaquetearme 20 minutos Una clara demostración ¿Qué eso? Ya no necesito donarle a un streamer De pechos grandes para que diga mi nombre La testosterona se fue con temacha, cariño Que mate, Ari Gameplays Yo gané Pero ¿saben qué? Hablar de este tema me da un montón de hambre Así que... Este video está patrocinado por... ¡Eh! ...de gusto del fútbol o los deportes Ok, ya Ya comió Ya hay que saltarnos de esto Prototipo Ari Gameplays Este personaje... ¡Hala! ¿Eso es? ¿Eso es lo que creo que es? Es Azuka, chat Es Azuka Este personaje últimamente ha sido mencionado muchísimo Incluso en polémica... ¡Nah! Tampoco salí, cabrón Donde no tiene nada que ver Sobre todo en este último arco de la xenofobia Donde los streamers europeos Parecen odiar a las comunidades latinas Los mexicanos no los soporto O sea, me alejaron ¡Yisus! Ya, te han dicho hasta los cojones, loco Qué puto pesado soy Sí, qué puto pesado Ya, dijo los mexicanos No los... Ah, ah Selin ama a los peruanos Para mí lo que dijo está bien Diversiari, mis reinas Deis puto cringe Por algún motivo Eso sí banco, o sea No sean como esos, chat Ustedes me pueden seguir y todo Pero pues no se pongan mis fotos de perfil O de mi avatar Así como los filtros de Pinterest Y tampoco pongan Ronnie mi... Ronnie mi dildo Ronnie mi casa Así de que... Bien, bien fans así O sea, sean fans normales Porfa Ella siempre está presente en todos lados Es literalmente como Máquima Pero lo que no se esperarían Es que incluso hace poco Agustín 51 La amenazó diciendo Que podría acabar con su carrera Hay que tener los cojones Muy buen Pero muy bien puestos Para mirarlo, la verdad Por ahí se la voy a dar Para hablar de otra persona Sabiendo que la otra persona Te puede destruir Oh ¿Cómo? Así Todo este último hate Comenzaría porque Juan Guarnizo Hace poco comunicó Que su hermana habría fallecido Agustín sabe cosa, chat Agustín vio cómo Agustín vio cómo ¡Crisp la metía! La verdad Este es un tema serio Por lo cual dejaré de hacer bromas Ese mismo día Ari Gameplay subió una foto Haciéndose la linda Ya saben El trabajo de las creadoras De contenido usual En la actualidad Pero creo que el timing No fue el mejor posible Ya que... Es que... No sé O sea De todos los días que tenías Justo ese día Tras el comunicado De Juan Guarnizo La gente de internet Interpretó como que Ari Gameplays No le importó nada de esto Hoy estoy agradecido Porque Ari Gameplays No dio un mensaje De feminismo Menos mal Actualmente no es la más indicada Creo Que ella no podría mantener Ni siquiera un luto familiar Encima el título de la foto era Con cada día que pasa Te pones más buena Lo que haría que todo Ay, ay mi Luis No sabe leer No sabe leer Es... Y es que cada día que pasa Te pones más buena Ay mi Luis Para eso mejor ya... No subas el video Yo que tú lo... Lo borro Y lo subo mañana ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a hacer un video Si ni sabes leer, güey? ¿Por qué? Luto familiar Encima el título de la foto era Con cada día que pasa Te pones más buena O sea, eso... Eso qué, güey O sea, ya mejor bórralo O sea, creo Dile a Luis que lo borre Dile que borre esa parte Ya que todo el mundo Atacara a Ari Gameplays Además que luego Juan borraría su comunicado En vez de que Ari borrara su foto Ya borro el video La verga ni calidad tiene Dios No, no, no Yo sé que el video irá bien Le daré like Aquí la gran mayoría de personas Podrían decir que Ari Gameplays Fue muy mala por no haber sido ella Quien borre su foto Y evitar todo este problema Lo cual creo que es verdad Porque creo que se hubiera evitado Toda la polémica Si simplemente borraba la foto Pero por otro lado También entiendo de que No le deba ningún tipo De explicación a nadie Pero en fin Toda esta situación Daba la imagen De que a pesar de que Haya sido un error Y su foto haya estado programada Para subirse ese mismo día No le ha importado nada Pero pues Para serles completamente sincero Las únicas personas A las que Ari y Juan Deben explicaciones Es a su propia familia Lo siento Pero no voy a ser La misma oveja del rebaño A pesar de que siento Que sean figuras públicas Entiendo que todo este Proceso de duelo Se vive de una forma Muy complicada Y que realmente En un momento así Lo que menos importa Es dar explicaciones ¿Qué le hiciste a mi pony? A gente random de internet Por lo cual creo que Esta es una de las polémicas Más pendejas de todas Posterior a todo esto Pues empezaron a salir Más y más polémicas Referidas a ambos Por lo que tengo entendido Siempre están metidos En algún tipo de drama Con otros creadores de contentos Es que ya Hawks hizo Hawks hizo todo Estracun Gracias por el follow Es que ya el día de hoy Juan y Ari Ya son como No sé Como que los Como que los líderes De todo lo malo Qué flojera Ari y Juan Están condenados ¿Qué? En este video No quería hablar De las mil cagadas Que se mandaron Ari y Juan Porque sinceramente Hacer este video Me resultaba extraño Porque trataba temas Que realmente no me incumben Es verdad que ambos Han dicho y hecho Cosas cuestionables Pero siempre me da la sensación De que ambos Tratan de no asumir Estos errores Y puede que esta sea La razón De por qué siempre Reciben tanto odio En polémicas anteriores Como la de Windy O en la de Ah Y eso A ver Ahí sí me Ahí sí mardí Chata Ahí sí mardí Supuestamente todo quedó bien ¿No? Al final Nada Ron y tú crees que Ari Le fue infiel A Juan con The Gref Es que muchos dicen que O sea Muchos Muchos que estuvieron ahí Dicen que sí Pero pues tampoco significa Que Ah que Que todos lo digan Sea cierto Pero pues No lo sé O sea A mí me vale Como dije en el video A mí me vale Si le fue infiel o no A mí no me han puesto los cuernos Si le habrán puesto los cuernos A alguien Será a él A mí no O sea Al final Él solito Se hace daño Chata Por eso hay que ver Al santi macho O en vez de admitir Que la cagaron O se equivocaron Con alguna cosa Que dijeron Prefieren hacer Como que no ocurrió O incluso peor Mentir Para que Felipe Gracias Otras personas Pero bueno Supongo que la gran mayoría De personas Son simplemente haters Sin motivo Por esta misma razón Es que he dividido Esta parte del video Con este título Es cierto que en el mundo No Forzado Forzado No me reí No me reí Conocerás a gente A la que no le agrade Si a veces no existe Un motivo en particular Simplemente funciona así Y no puede ser el gusto De todo el mundo Y mientras más conocido Te haga más gente No nos digas chat Eso es muy genérico ¿Qué les digo entonces? La granja del papu ¿Qué? En Papulandia Hay un papu De este estilo conseguirás Con el caso de Ari y Juan No solamente existen Estos problemas Sino que también Ya tienen el rechazo De comunidades gigantescas Que se encargan Día tras día A criticarlos Miles de videos Y de tiktoks Que se encargan Todos los días De arruinarlos Es que ellos tampoco ayudan O sea Hay un clip de Juan Diciendo Ah Twitter España Es bien pendejo O sea Pero lo dijo así O sea Lo dijo Como algo normal Y bueno España Se lo cogió Yo de verdad Tengo la teoría De que es muy difícil Estar en una situación De ese estilo Imagínate que todos los días Te recuerda Ay no Joder que buena cama Amor despierta Es hora de que Grabemos contenido Para mi only Ay 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 De todos los errores Que hiciste Es tuyos Y de tu pareja Y yo sé que esto Es algo contradictorio Porque este video Sería uno Como comentando Sus polémicas O al menos Hablando de ellos Pero también quería Hacer este video Porque la verdad Es que la gran mayoría De los que hay subidos A youtube Son todos una copia Del otro Ey yo no Mismos clips Los mismos argumentos Que si Ari Gameplays Es hipócrita Todo es siempre igual Internet ya se encargó De convertir a la pareja En unos lolcao Es decir De que literalmente Se ríen de ellos Simplemente por ser ellos Casi como si pudieran Predecir cuáles son Las conductas Que van a tener Estos personajes Como si estuvieran Condenados a sufrir El ciclo Una y otra vez Por eso es que En este video A pesar del humor Jamás atacaría Juan y Ari Por temas personales Porque obviamente Es mucho más fácil decir ¿Cómo es posible De que subas una foto Justo el día En el que se le muere La hermana A tu esposo O también podría decir Guau Ari Eres muy hipócrita Por ahora tratar bien A una persona A la que te encargaste De arruinarle la carrera Lo que si puedo hacer Es como Es que sí O sea sea más honesto Si es hipócrita eso O sea diferenciamos Hipócrita Y cambiar de opinión Cambiar de opinión Es que como no sé A la semana O a las dos semanas O al mes Tú cambias tu opinión Ok Pero que de un día Al otro Cambies de parecer Porque Porque no querías Quedar en ridículo O porque Querías seguir a rebaño Eso si es hipócrita O sea No sigues tus principios O tus pensamientos Simplemente Sigues la bola Combatir sus ideas Y criticar algunas acciones Pero de cualquier modo Me es inevitable Ver de que muchas De las opiniones De la gente Están llevadas Desde el odio Y el resentimiento Porque la verdad Si he visto Algunas cosas raras Que ha dicho la gente Sobre ambos Y casi siempre son como Eh eh Porque las censuras Si son tetas O sea es algo normal ¿No? Porque las censuras ¿Qué tiene de malo? Tú tienes tetas Yo tengo tetas Tus yats De frenis Tienen tetas O sea todos tienen ¿Por qué las censuras? Yo sinceramente No creo que sean malas personas Simplemente tienen mucho dinero Y son probablemente Muy orgullosos ambos Cada persona es un mundo Y no conocemos Los problemas que puedan enfrentar Ellos solamente harán público Lo que ellos quieren Que se haga público Ya que a pesar de que Existan rumores Al final del día Es su relación de ellos Y nadie más Se puede meter en eso Por lo cual La única forma que encuentro De repente Es un ciclo de odio Que reciben Meme de The Walking Dead Pirando un deseo Si ven es agachar la cabeza De vez en cuando Creo que se ha puesto Muy de moda A criticar a estos personajes Con quien de hecho No estoy de acuerdo Varios veces Pero aún así Me parece un tema curioso Para analizar Bueno o sea Se me hace Lo gracioso de esto Es que pone cualquier Pendejada De que O sea Pone cualquier meme Todo rancio De Pomni De que Ah voy a poner a Pomni Así Encuerada O sea No tiene nada que ver Huevo A criticar a estos personajes Con quien de hecho No estoy de acuerdo Varios veces Pero aún así Me parece un tema curioso Para analizar ¿Por qué tanta gente Los odia? Realmente Esto es lo que merecen Ahora sí Ya me paso a retirar Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en la próxima Chao No da igual La neta Yo sí extraño Los gameplays de fondo De Luis Extrañosos gameplays De SSGO Yo sí extraño Yo sí extraño